Ante ataques y difamaciones, el Dr. Hugo López-Gatell le calla el hocico a todos los chayoteros ardidos con este contundente mensaje en la conferencia de prensa. ¿Quieres saber cómo dejó callados a los medios convencionales? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Tienen los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Así es ciudadanos, el pan de cada día para la oposición es el ataque, la calumnia y la mentira. Y más si se trata en contra del presidente Andrés Manuel de cualquier miembro de la cuarta transformación y de su gabinete. En esta ocasión le volvió a tocar al Dr. Hugo López-Gatell y ante la imposibilidad de la oposición para poder desprestigiarlo están inventando y diseminando versiones falsas sobre la vida privada de este funcionario, el Dr. Hugo López-Gatell. Sin embargo, ya todos sabemos que el Dr. está acostumbrado a este tipo de calumnias y como un verdadero genio. Les responde bastante elocuente, dejándolos como unos verdaderos ardidos, como unos mentirosos, como unos mitómanos. Lo que son todos estos medios convencionales. Como ya sabemos, este último fin de semana, en las vísperas de Año Nuevo, el Dr. Hugo López-Gatell fue captado en un avión y eventualmente en las costas de Oaxaca, consumiendo alimentos con su familia y amigos. Sin embargo, ciudadanos, como bien sabemos, el Dr. Hugo López-Gatell no ha roto ningún estándar sobre las medidas de sana distancia que el mismo gobierno ha impuesto en todos los estados de nuestro país. Como bien sabemos también, la realidad de Oaxaca es bastante diferente. No es lo mismo estar en un restaurante en una zona costera en este estado que estar en un restaurante en la Ciudad de México. Simplemente porque hay más gente y hay más contagios en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Sin embargo, ciudadanos, los medios chayoteros tradicionales de nuestro país no han dejado pasar la oportunidad para poder manchar y poder tiznar la imagen del Dr. Hugo López-Gatell. Medios como el Universal, Milenio y también el Clásico Reforma salieron a tiznar, a calumniar por estas supuestas vacaciones que tachaban de irresponsables hacia el Dr. Hugo López-Gatell. De igual manera, estos medios y la oposición impulsó tendencias completas en redes sociales con la tendencia Renuncia-Gatell. Y sí, ciudadanos, sabemos que todo esto es solamente una campaña para poder tiznar lo más que se pueda la imagen del gobierno, del presidente Andrés Manuel y del responsable del control de la pandemia, el Dr. Hugo López-Gatell. Sin embargo, vamos a ver rápidamente lo que respondió el presidente Andrés Manuel y también la rastriza que le metió el Dr. López-Gatell a estos medios de comunicación y en específico al pseudoperiodista Ciro Gómez Leiva, el cual esta mañana se lanzó con todo y sacó lo mejor de sus calumnias para poder manchar la imagen del Dr. López-Gatell. Yo lo que puedo decirles en abono a la conducta del Dr. López-Gatell es que ha estado trabajando bastante, muy intenso, que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad. Es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional. Eso es lo que puedo comentar y que ya su situación en lo personal, aunque sí es un asunto público, prefiero que él sea el que lo explique. Eso es mejor. Y pues sí, ciudadanos, eventualmente de lo que dijo el presidente Andrés Manuel, el Dr. Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina hizo lo suyo y dio un posicionamiento, un estate quieto a todos estos medios convencionales que de manera consensuada y como nado sincronizado están desprestigiando y sacando de contexto todo lo que hace el Dr. Hugo López-Gatell en su vida privada. De esta manera los dejaba en su lugar tras los falsos posicionamientos que daban en su contra referente a sus supuestas vacaciones. Efectivamente vi que en las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional en primeras planas causaba interés donde había estado yo en los días del fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, al municipio de San Pedro Pochutla, por ejemplo, y ya que algunos aspectos de medida privada podrían ser de interés público o instructivos, es relativamente fácil si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa, tuvimos una reunión obviamente con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas. ¿Qué otros aspectos son importantes? Pues el considerar que me dio la impresión de que algunos de estos diarios de circulación nacional no lo tenían totalmente claro, aquí se los aclaramos, por aquí está la reportera de uno de estos diarios, la noción de que la intervención de prevención de México es diferente a la que han usado otros países. Y pues no ciudadanos, no contentos con eso, La oposición lanzó a sus perros de pelea, a sus perros de ataque rabioso, para poder írsele a la yugular al doctor López-Gatell y también al gobierno del presidente López Obrador. De esta manera, Ciro Gómez le iba en su programa de imagen, se le iba con todo al doctor López-Gatell y lanzaba todos estos ataques desesperados para poder manchar un poco de la imagen de este extraordinario funcionario. Y es claro que él, el doctor López-Gatell, siempre dirá que hizo lo correcto y que aprovechó estos días para descansar. Durante los días de sus vacaciones murieron dos, tres mil mexicanos por COVID o más. Solo por eso el doctor López-Gatell podría haber sido más prudente. Pero no lo es, ni lo ha sido, ni por lo visto lo será. Si en el gobierno mexicano existiera el pudor, el encargado de la pandemia no estaría de vacaciones. Si existiera el punto honor, alguien que subestima así la pandemia, incluso cuando la cuenta oficial ronda las 130 mil muertes, si hubiera un honor profesional, el doctor López-Gatell tendría que renunciar. Su estrategia ha sido un desastre. Pero él vacaciona y regresa tranquilo. Él se asume inmune al ridículo y al desastre. Pero por el bien de todos y a falta de resultados clínicos y de liderazgo ético, por el bien de todos, recoja los lápices y váyase, doctor. Porque a la pandemia le restan aún largos meses. Ante esta situación, el doctor Hugo López-Gatell no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y de esta manera, le callaba el hocico. A Ciro Gómez le iba al Reforma al Universal, a Milenio y a todos esos medios y chayoteros de internet que de manera ardida y sin fundamentos atacaron a este funcionario, el doctor Hugo López-Gatell. Como podría ir a casa de un familiar aquí, fui allá. Llegué, me recluí en la casa. Un día salimos a consumir alimentos, no a pachanguear y es prácticamente absurdo que piensen que va a usar uno cubrebocas cuando consume alimentos. Hay un documento técnico que publicamos desde el año pasado que se llama Lineamiento de Seguridad Sanitaria en Espacios Públicos Cerrados e incluye el caso de los restaurantes, en donde obviamente, hasta donde yo conozco, no se puede comer si uno tiene un cubrebocas. ¿Es claro de dónde los medios de comunicación? En el contexto electoral. ¿Es un contexto electoral? Pues es claro que las distintas fuerzas políticas quieren sacar provecho, quieren crear demonios y crear enemigos para posicionarse. Pero en fin, digo, qué bueno que hay libertad de expresión en México y qué bueno que también tenemos una sociedad más madura que analiza juiciosamente las cosas. Cada quien tiene una ocupación y la cumple en la medida que uno cumpla sus obligaciones, como esta misma mañana destacó el presidente, no dejamos nada de descuidado. Yo no actúo solo, tengo un equipo fabuloso al que respeto, el doctor López Ridaura, la doctora Miriam Veras, José Luis Salomía, Ricardo Cortés, los colegas del resto del sector, el doctor Borja, etc. Entonces también sacar de contexto como que mi falta de presencia en la Ciudad de México pudiera hacer que se desatienda a pacientes, pues está fuera de lugar. Yo ya no me dedico a la clínica, antes me dedicaba, me gustaba mucho, hace dos años. Por cierto, que a propósito de lo que dice de pruebas, en la familia, cuando estábamos ahí en la reunión, había dos personas que se hicieron pruebas, no se las recomendé yo, pero se hicieron pruebas y llegaron con su prueba negativa, ahí como parte de este nivel de conciencia sobre la seguridad sanitaria. Pero el punto es crear una narrativa con fragmentos, sacándolo de contexto. Por ejemplo, lo del cubrebocas en el avión. Efectivamente, cuando estaba hablando, por cierto, con el doctor López Ridaura para darle instrucciones sobre el seguimiento de los preparativos de la vacunación, no me escuchaba y me tuve que tomar el vaca de cubrebocas. En el momento, era uno como este, por cierto, en el momento en que me lo bajo, ¡pap, pam, pam! Las fotografías. Entonces, ya es querer sacar de contexto. Me toman la foto en el restaurante y dicen que no seguí las medidas de sana distancia. Entonces, sacar de contexto, porque habíamos seis en la mesa, estábamos convenientemente a sana distancia, igual que otros de los que estaban en el otro. Llegué con cubrebocas, no eché uno verde, que suelo usar a veces, etc. Entonces, es querer sacar de contexto las cosas. Entonces, no se echa para abajo, no decir las historias. No es contradictorio. Vuelvo a decir, ojalá, ojalá, yo sé que no depende de ustedes, sino de sus editores, ojalá los medios de comunicación estuvieran pensando en cómo le ayudan al pueblo de México a posicionar mensajes que le ayuden a conducirse en esta epidemia. Doctor, ¿no se siente muy acosado con este tipo de cosas? ¿Acosado? Pues, insisto, sé que es una función que me toca. A veces, las pasiones que pueda desatar la conducta de las personas públicas. Es parte de la catarsis. También no dudo que el estado emocional de algunas personas, un poco les bloquee la razón. Pero, insisto, ojalá, ojalá, sí, insisto, que no depende de ustedes, ojalá sus editores, quizá con el año nuevo hicieron un acto de reflexión, de, así como, de asentar el espíritu, y en 2021 contribuyan con el pueblo de México. Ojalá. Y sí, ciudadanos, ya sabemos, este tipo de chayoteros ya sea Ciro Gómez Leiva atacando en su programa, así como Chumel Torres atacando desde sus redes sociales. Cínicamente se ve develado como es que su cinismo y su enojo está verdaderamente desmedido y simplemente fundado en la furia que sienten contra el doctor Hugo López-Gatell, que de manera extraordinaria está controlando la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, ya sabemos que los medios de comunicación sacan de contexto y solamente se concentran en cosas banales como a dónde fue el doctor Hugo López-Gatell de vacaciones, si usó cubrebocas o no, o quién es su novia, o dónde está el funcionario, así como todo lo que hace el presidente Andrés Manuel, casi casi criticándolo de qué tipo de corbata se pone todos los días. Ese es el nivel de la oposición en nuestro país, que están verdaderamente enardecido y buscan cualquier pretexto para atacar y tergiversar en contra de estos funcionarios y de la cuarta transformación. Ojalá mencionaran más en sus medios acerca de que la vacuna del COVID-19 sí funciona, de que estarán llegando millones de dosis cada semana a nuestro país, además de que México es uno de los 10 países con mayor vacunación en todo el mundo, o por qué no, publican acerca de que AstraZeneca ya aprobó su vacuna en nuestro país y de que se estarán produciendo millones de dosis en el territorio mexicano. Ojalá se enfocaran en lo verdaderamente bueno en la información científica y de prevención de la salud y no en estas frivolidades que solamente revelan una vez más de que están hechos y hacia dónde va su editorial porque sí es solamente para atacar y nada para informar. Esa es la premisa de los medios convencionales y de los medios chayoteros. ¿Ustedes cómo ven la situación ciudadanos? ¿Qué les parece este tipo de ataque desesperado por parte de las editoriales de los medios chayoteros queriendo tiznar al doctor Hugo López Gatelli? La respuesta que el doctor les tizna en la cara a estos medios chayoteros Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues buenos ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el video por favor dejen su like comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República de igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la Cuarta República y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video hasta luego ¡Gracias!